Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy estoy en Carmen de Areco, un destino que no pensaba en ir. Estábamos de paseo en San Andrés de Chile, comimos una pitada por ahí. Y bueno, seguimos viajes. Vimos que obviamente la hora de la siesta son las 3 y media de la tarde. Estaba todo cerrado en general, en Carmen de Areco, en los otros pueblos también. Entonces vimos que había un acceso a la niña y vinimos entonces al río Areco. No tenía mucha carnada, como ustedes pueden ver. Le puse PAM. Recién terminó de armar la línea. Una línea de fondo, tranquila. Y bueno, ahí tengo el posacaña. Vamos a tirar y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, estamos en las costas del río Areco, por si no saben. Pasa por los lados. En San Andrés de Areco está más ancho el río, tiene más profundidad. Acá es como que ya empieza a bajar un poco el caudal de agua. Incluso allá hay como una pequeña cascada donde pasa el puente de acceso a la zona esta del bañario. Allá de esa zona se hace una cascadita y el río ya queda prácticamente con 20 centímetros de agua. Por eso vamos a hacer los intentos acá, a ver si sale algo. Y bueno, si hay un pique, la caña nos avisará. Así que si sale algo les mostramos. Bueno, miren, yo les decía que tenía pan. Esto es pan, esto es la miga del pan. Saqué toda la parte de adentro. De donde comí la picada y me armé una buena masa. Queda aquí en el anzuelo, porque ya saqué y vi que quedó. Había salido de uno. No sé si picaron, no sé si comieron. Pero queda bien. Y si le ponen un poquito de agua la van a poder amasar mejor. Y lo van a encarnar mejor en el anzuelo. Ahora se ve el apuro, siempre hay buena idea. Y esta valía la pena hacerlo. Así que bueno, ahí sigue la caña. Esperando el pique. Hasta ahora no se movió la caña. En verdad sí, se movió, pero porque la correntada me llevó la plomada para la derecha. Tengo una plomada voladora, como bien les mostré primero. Vamos a ver si pica algo. Un bagre salvador, algo. Vamos a ver. Hace calor. La verdad es que es un día que hace calor, pero... a la sombra está agradable. Son las... 4 a menos 20 pasadas. Creo que pueden llegar a pescar acá en el río Areco. Es algún bagre, como siempre. Pero después sí tiene bogas. Alguna carpa grande. Y la infaltable y querida vieja del agua. Que vamos a ver. Aunque sea, pescando algo de eso, ya estoy. Vamos a ver. Bueno, voy a sacar. Mirá, encima tenía el mate, todo junto. Voy a sacar y voy a mirar porque me pegó un tirón la caña. Que ni les cuento. Vamos a ver. Vamos a ver. Deja el mate por acá. No, pero miren, desapareció el pan de arriba, que estaba bien puesto. El de abajo sigue estando. Bueno, voy a sacar. De vuelta voy a tirar. Algo va a salir. No saben recién el tirón que pegó. Tirón histórico. No, no tanto, pero pegó flor de tirón. Así que ahora voy a revisar. Y voy a tirar quizás a un tiro más. Y me voy. Ahí está picando la vuelta. A ver. Ahí que se escapó. Bueno, tiramos uno más y listo. Parece que sí. Parece que sí. A ver, mantengamos la calma. No se da, eh. Mantengamos la calma. Creo que es lo que yo predije, eh. Sí. Ahí viene, eh. Una vieja del agua. Una vieja del agua hermosa. Mezcada con pan. Miren qué vieja del agua. Muy bien. Por lo menos algo hay. Algo había. Algo había. Está por una foto ahí también. Bueno. A ver. Sacamos el anzuelo. Vieron que vieja del agua había. Bueno. Cortamos. Saco una foto y devuelvo el agua. Cortame, cortame. Bueno. Y ahora vamos a devolverlo. Pobrecita. No la quiero rebolear mucho tampoco. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Muy linda. Algunos se comen esto, dicho. Más grande. Ponen brazos abajo. Brazos arriba lo cubren. Y después lo desarman. Y se comen la carne que tiene adentro. Pero tiene como dos tiras. Bueno. Vamos a tratar de devolver. Vaya mira. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Salió algo. Bueno. Y hasta acá creo que llegamos. Por lo menos con pesca. Y ya nos vamos. Es tener una caña. Funcionó. Así que espero que les haya gustado. Carmen de Areco. Camping Municipal. Disfrútenlo. Aprovechen. Nos vemos el próximo video.